Con un programa que contemplaba la construcción de un estado popular y una economía planificada, Salvador Allende fue el primer presidente socialista en la historia en ser electo por vía democrática. En la lucha por la instauración del socialismo durante sus años de gobierno, fue también el primero en intentarlo por la vía pacífica, y sin embargo, su ascenso al poder, que captó las esperanzas de muchísimas personas por un cambio positivo, terminó en una grave crisis social y en un sangriento golpe de estado perpetrado por las fuerzas armadas que puso fin a las reformas. Allende pertenece a esa clase de personajes históricos de la Guerra Fría, cuya obra es hasta el día de hoy objeto de profunda polarización no solo en Chile, sino también en toda la región. En esta nueva entrega hablaremos sobre la trayectoria política de Salvador Allende y su intento infructuoso por instaurar un estado socialista en Chile. Mi nombre es Alejandro Andrade, esto es la nueva enciclopedia y los invitamos a suscribirse al canal para no perderse más contenido educativo como este. Nacido en el seno de una familia acomodada de Valparaíso en 1908, los primeros años de vida de Salvador Allende se desarrollaron con tranquilidad en la ciudad de Tacna. Algunos años después regresa a su ciudad natal, donde decide enlistarse en el servicio militar luego de terminar sus estudios secundarios. Luego de egresarse como oficial de reserva del ejército, es enviado por su familia a la capital, donde decide estudiar medicina en la Universidad de Chile. En su carrera universitaria descubrió la vocación que lo conduciría a la presidencia muchos años después, la política, y desde temprana edad mostró inclinación ideológica por el marxismo y el anarquismo. Sus posturas políticas y su relación estrecha con los círculos marxistas, lo llevaron a apoyar el efímero episodio de la República Socialista de Chile en 1932. Una vez finalizado el ensayo izquierdista tres meses después, su adhesión al antiguo régimen le costaría la persecución y la cárcel. Es durante su estadía en prisión que recibe la trágica noticia del fallecimiento de su padre, a quien le juró en su tumba que dedicaría su vida a la lucha por Chile. En 1933 participa en la fundación del Partido Socialista de Chile, donde militaría hasta su muerte. Dos años después, siguiendo el ejemplo de su abuelo y su padre, ingresa en el mundo de la masonería en una logia de Val Paraíso. Tras su ritual de iniciación, que recordaría el resto de su vida como un episodio trascendente, Allende se entregó con pasión y la altad a los valores mazónicos, los cuales siempre tuvo presente, incluso siendo presidente de la República. Junto al marxismo, la institución mazónica influyó decisivamente en su pensamiento político y en el curso de su vida pública. A pesar de presentar desde tan joven un perfil de político progresista, siendo socialista y orgulloso mazón. En su tesis para optar por el título de médico cirujano, llamada higiene mental y delincuencia, se ha acusado Allende de haber escrito en ella comentarios racistas y a favor de teorías eugenésicas. Ahora bien, es cierto que la tesis contiene varias citas que hoy pueden ser consideradas como discriminadoras, pero los comentarios que realiza Allende sobre ellas parecen indicar que éste no adhería a la totalidad de lo expuesto por los otros autores. Lo que sí parece más certera es su posición a favor de la eugenesia, en la cual insistiría en otros escritos. Su largo trayecto hacia la presidencia inició en 1937 cuando fue electo como diputado por su partido. Desde entonces mostró especial preocupación por la misión de solventar problemas sociales a través de los mecanismos parlamentarios. Tras la victoria electoral de Pedro Aguirre, en las elecciones de 1939, abandona su escaño en el Congreso para integrarse al nuevo gobierno como ministro de Salud. En su nuevo puesto logra importantes avances en el sector sanitario, como la reducción de las muertes por tifus y la entrega de alimentos a estudiantes. En 1945 vuelve a postularse como candidato al Congreso, resultando electo como senador de la República. En dicho cargo promovió la gestión y promulgación de leyes para el mejoramiento del sector sanitario. Fue partícipe de la Fundación del Colegio de Médicos de Chile, del Servicio Nacional de Salud y el Servicio de Seguro Social. Durante este periodo parlamentario también protagonizó un episodio que pudo haber acabado con su carrera política. En medio de una calurosa pugna dentro de la izquierda, se originó una disputa entre Allende y otro senador llamado Raúl Retín. La discusión que entablaron ambos sobre una iniciativa legislativa escaló hasta niveles impensables para dos senadores. Retín desafió a Allende a un duelo a pistola en plena calle de Santiago. El duelo se llevó a cabo, ambos asistieron en lugar citado y en el momento en que dispararon, Allende cayó al suelo al resbalarse con el barro del lugar, lo que evitó que recibiera el impacto mortal. Sin embargo, se especuló en su momento que la pelea pudo haber estallado en disputa por una mujer. Poco tiempo después llegaron las nuevas elecciones y en esta oportunidad, con el apoyo de sus partidarios, Allende lanzó su primera candidatura presidencial. El resultado fue decepcionante, apenas obtuvo poco más del 5% de los votos. A pesar del rotundo fracaso, no desistió en la misión de llegar a ocupar la primera magistratura del estado y se convirtió en una figura de cohesión para la izquierda dividida en cada nueva jornada de elecciones, lo que facilitó a largo plazo su eventual triunfo en los años 70. Pero mientras llegaba el ansiado momento, siguió trabajando como senador en el Congreso y siguió postulándose a la presidencia cada vez que podía. Durante la larga espera de la victoria, se abocó en diversas tareas parlamentarias que poco a poco fueron sumándole popularidad dentro de la izquierda y en otros sectores tanto fuera como adentro del país. Su ejercicio del cargo lo llevó a ocupar la presidencia del Senado en los años 60. En este periodo destacan sus viajes a países socialistas del bloque soviético, como Cuba, Corea del Norte y Vietnam. Pero también destacan los lazos de alianza política que estrechó con personajes fuera del eje de la Unión Soviética, como Rómulo Betancur en Venezuela y Víctor Raúl Haya de la Torre en Perú. En Chile se acercaban nuevamente las elecciones y la izquierda desde hacía tiempo se hallaba profundamente dividida por diferencias ideológicas. La última derrota electoral en 1964 había sembrado en el seno de la militancia joven un profundo desencanto hacia las vías democráticas que se manifestó en la creación del movimiento izquierdista revolucionario. Un brazo armado insurreccional que acogió a todos los disgustados con los altos dirigentes de la izquierda, a quienes acusaban de electoralistas y reformistas. Esta coyuntura obligó a los partidos de izquierda a conformar una coalición política con el fin de no perder votos por causa de la división. Así nació la Unidad Popular en 1969, cuando el Partido Socialista y el Partido Comunista, junto a otros partidos, unieron fuerzas para lanzar a un único candidato que resultó ser, aunque sin el apoyo de todos, Salvador Allende. Finalmente llegaron las elecciones de 1970, comicios que la izquierda consideró como la última oportunidad de llegar a la presidencia a través de los votos. Todos los sectores marxistas se incorporaron al apoyo de la campaña presidencial, aunque debido a los constantes fracasos de los años anteriores, pocos tenían esperanzas de un triunfo. No obstante, el buen curso de la campaña empezó a transformar las malas expectativas en optimismo. Las grandes posibilidades de éxito, que empezaron a evidenciarse, contribuyeron a disipar diferencias dentro de la izquierda, e incluso el MIR decidió suspender sus acciones armadas y llamó a sus simpatizantes a votar por Salvador Allende. Luego de tres intentos fallidos y largos años de espera, Allende fue electo en 1970 con un margen mínimo de victoria frente al candidato Jorge Alessandri. El triunfo de la unidad popular no solo sorprendió a la oposición, sino también a gran parte de la izquierda. El anhelo de este sector político al fin se había hecho realidad y era el momento de poner en práctica el programa socialista que Allende propuso en cada una de sus campañas. Poco tiempo después de resultar electo como presidente, Salvador Allende se reunió en privado con el presidente saliente, Eduardo Frei Montalva. La reunión, que tenía el propósito de establecer garantías para la continuidad republicana, terminó siendo el escenario de una acertada predicción sobre el futuro. En respuesta a las promesas democráticas de Allende, Frei Montalva le pronosticó al futuro presidente que su gobierno terminaría con una crisis inmanejable, que la izquierda no sería capaz de mantenerse en la vía democrática, que la penetración cubana iba a ser indefendible a su gobierno y que más pronto que tarde sobrevendría el fracaso del nuevo modelo económico. Dadas las circunstancias de su ascenso al poder, estas palabras resultaban muy realistas para 1970, pues el terreno estaba lo suficientemente abonado para que se cumpliese el pronóstico. Como fue electo con un margen mínimo, Allende no contaba con una amplia mayoría política en una sociedad polarizada y desde la década anterior, la economía chilena arrastraba problemas que parecían imposibles de resolver en un solo periodo de gobierno. Por su parte, apenas parecía inminente la victoria de Allende. El Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos ya había puesto sus ojos sobre la política chilena para cuidar a la región del establecimiento de un nuevo satélite soviético en América, lo que suponía otro obstáculo más para alcanzar el Estado revolucionario. El programa político de Salvador Allende, realizado y aprobado por todas las fuerzas políticas agrupadas en la unidad popular, contemplaba la constitución de un nuevo Estado popular, la construcción de una nueva economía planificada y la definición de las tareas sociales, culturales e internacionales que debería abordar el nuevo gobierno. A pesar del profundo contenido marxista del programa, ésta afirmaba que la transición hacia el socialismo debía hacerse dentro del marco del respeto hacia la democracia, lo que separaba al gobierno ligeramente en el campo ideológico de la vía armada imperante en la región. El Gabinete Ministerial de Allende estuvo repleto de técnicos militantes de los diversos partidos de la coalición, a quienes ordenó regirse bajo reglas de austeridad para evitar despilfarros en la administración pública. Entre las primeras medidas adoptadas por el gobierno destacan el retiro de 20 decretos de alza de precios, la derogación del alza de las tarifas eléctricas, el establecimiento de la gratuidad de la atención médica en postas y policlínicas y el indulto a 43 presos políticos, la mayoría miembros del MIR. En materia internacional, a pesar del carácter democrático del programa de gobierno, Allende se desprendió del eje estadounidense y se acercó a las repúblicas socialistas. El gobierno chileno reanudó relaciones diplomáticas con la Cuba de Fidel Castro. La delegación chilena en la ONU votó a favor de la incorporación de la República Popular de China al organismo supremo de la comunidad internacional y entabló relaciones comerciales con Vietnam y con la República Popular de Corea del Norte. Este acercamiento hacia el polo soviético convirtió a Fidel Castro en uno de los principales amigos del gobierno de Salvador Allende. En 1971, Castro visitó a Chile acompañado de una numerosa delegación cubana compuesta por importantes funcionarios comunistas. Y en las más de tres semanas que permaneció en el país, recorrió de norte a sur varias ciudades, encontrándose con simpatizantes de la revolución, entre ellos estudiantes universitarios. Su gira por Chile abarcó desde entrevistas, discursos, concentraciones, hasta actos militares, donde un reconocido militar llamado Augusto Pinochet tuvo que rendir honores a su futuro enemigo. Pero las actividades cubanas en Chile no acabaron con la gran despedida del gobierno a Fidel Castro. En 1972 estalló un gran escándalo en la sociedad chilena por el envío de cajas con armamento de guerra como regalo del gobierno cubano al presidente Salvador Allende, lo que dejó en entredicho las promesas democráticas de la unidad popular ante el Congreso y la prensa. Se especuló que el contenido castrense de las cajas pudo haber estado destinado a la defensa del gobierno. En materia económica, el programa de gobierno de Allende entendía el sector público como la matriz que debía funcionar como el sector dirigente del proceso de crecimiento. Por lo tanto, el núcleo del socialismo chileno dependía del crecimiento del sector público sobre el control de la economía. Los principales sectores afectados por este programa eran las inversiones extranjeras, especialmente las localizadas en el sector primario exportador, como la industria de salitre, el hierro y el cobre. Y aunque el programa no proponía la abolición absoluta de la propiedad privada, sí contemplaba el establecimiento de un área de propiedad social que abarcaría numerosas empresas monopólicas y estatales que cubrirían el sector dominante de la economía. En consecuencia, fueron expropiadas importantes empresas en miras de relegar el sector privado a un segundo plano. Así se logró la nacionalización absoluta del cobre, el control de casi el 80% de las industrias y un número importante de bancos. Otra promesa primordial de la campaña de Allende fue la reforma agraria. Al comenzar su presidencia, continuó con el proceso de reforma que había iniciado años atrás la anterior administración, pero acentuó tanto el avance de las expropiaciones que en el mundo rural se desató un clima de violencia y enfrentamiento contra los propietarios. En los años de gobierno de la Unidad Popular se expropiaron cerca de 4.500 predios agrícolas, que sumaban más de 6,4 millones de hectáreas. Sin embargo, estas acciones no se tradujeron en una mejoría de la economía rural y la producción agrícola sufrió un grave descenso, que obligó al gobierno a importar cifras millonarias de alimentos para intentar solventar la situación. En cuanto al campo social, diversas áreas experimentaron grandes inyecciones de dinero. En el área de la salud se mejoró el equipamiento de los hospitales y se estableció un programa de distribución de medio litro de leche diaria a cada niño. En educación se impulsó la enseñanza preescolar, básica e industrial, además de ampliarse el acceso a la universidad. El proyecto más emblemático en esta materia fue el denominado Escuela Nacional Unificada. Asimismo, se llevaron a cabo muchas actividades culturales que contaron con la participación gubernamental, como la creación de la editorial Quimantú y nuevas propuestas musicales, como la nueva canción chilena. En términos salariales, el gobierno aplicó rápidamente medidas acordes a su programa. Los salarios reales, tanto del sector público como privado, crecieron exponencialmente, y aunado a otros avances inmediatos del gobierno, como el crecimiento del PIB, la reducción del desempleo, la caída de la inflación y los buenos resultados de la coalición del gobierno en los comicios de 1971, ofrecían un panorama esperanzador para el futuro del proyecto socialista. Sin embargo, pronto la economía chilena experimentaría las consecuencias reales de las políticas del gobierno. Los aumentos salariales dictados por Allende fueron devorados por la inflación. Los precios se dispararon un 206% en 1972 y un 605% en 1973. Los controles aplicados a los precios agravaron la situación y los sueldos en el último año de gobierno eran ya un 30% inferiores que en 1970. También las reservas internacionales se hundieron de 320 a 36 millones de dólares y la balanza comercial pasó de un superávit de 246 millones a un déficit de 73 millones. Por último, la tasa de crecimiento se desplomó, la economía chilena entró de recesión y la oposición al régimen fue tomando mayores fuerzas. La crisis económica, el incremento de las tensiones sociales en el pueblo, el enfrentamiento del gobierno con el poder judicial por las apropiaciones y la presión de la oposición en el Congreso y en la prensa fueron conduciendo a Allende a una situación límite. Y por si no fuera suficiente, había revivido el viejo peligro que representaba el MIR para el orden público y la unidad dentro de la izquierda. En miras de salvar al gobierno del caos, Salvador Allende decide reestructurar su gabinete ministerial y agregar a este a altos mandos de las Fuerzas Armadas. Meses después, decide reformar el gabinete conformando uno denominado Salvación Nacional, dirigido a controlar la violencia presente en las calles. No obstante, su decisión de acercarse al ejército no daría los frutos que esperaba. Debido a varias manifestaciones dentro de las Fuerzas Armadas, el general Prat se vio obligado a renunciar en 1973 a su cargo como comandante en jefe del ejército. Y Allende decide nombrar al general Augusto Pinochet para sustituirlo. Previamente ya había ocurrido un golpe de estado fallido y el Congreso había declarado que el presidente había quebrado el orden constitucional, por lo que la coyuntura estaba en su punto más álgido. Es en estas circunstancias que la Armada y las Fuerzas Aéreas organizan un golpe de estado para poner fin a la crisis. Y a pesar de que el presidente Allende había decidido convocar un plebiscito para dar salida a la situación, el ejército ya había tomado la decisión de derrocarlo y para ello contaban con el apoyo a Última Hora de Augusto Pinochet. El golpe de estado se efectuó el 11 de septiembre de 1973 a primeras horas de la mañana. Informado de la sublevación de la Armada, Allende se dirigió rápidamente al Palacio de la Moneda a las 7 y media de la mañana. A las pocas horas, Allende emitió su último mensaje a la nación en una estación de radio. Al mediodía se inició el bombardeo sobre el Palacio de Gobierno, que se prolongó durante 15 minutos. Pocos minutos después, cayó el gobierno y Salvador Allende fue hallado muerto. Había decidido acabar con su vida antes de entregarse a los militares. Mucho se ha hablado sobre la participación de los Estados Unidos en la desestabilización del gobierno de Salvador Allende. Desde el comienzo hasta el final, el entonces presidente Richard Nixon y su asesor Henry Kissinger siguieron de cerca la política chilena para evitar el establecimiento de un nuevo régimen comunista como el de Cuba. De acuerdo con documentos desclasificados de la CIA, el plan desarrollado por la Secretaría de Estado contemplaba alianzas con otros gobiernos de la región para coordinar esfuerzos contra Allende. El bloqueo silencioso de préstamos de los bancos multilaterales a Chile. La cancelación de créditos y préstamos a la exportación de Estados Unidos. El reclutamiento de empresas estadounidenses para que abandonasen Chile. Y la manipulación de los mercados de cobre para deteriorar la economía chilena. Tampoco puede perderse de vista la influencia de los Estados Unidos detrás del golpe de Estado. En septiembre de 1974, el New York Times reveló ciertas operaciones encubiertas de la CIA que involucraría a la agencia en el derrocamiento de Allende. El Congreso estadounidense abrió una investigación sobre el asunto. El escándalo internacional derivó en las primeras audiencias públicas sobre las operaciones de la CIA y un comité especial del Senado publicó un estudio al respecto. Y con el pasar de los años, se han ido revelando nuevos detalles sobre la estrategia estadounidense para combatir al gobierno de la unidad popular. La muerte de Salvador Allende inauguró un nuevo periodo en la historia de Chile, que fue gobernado por una junta militar de gobierno presidida por el general Augusto Pinochet, quien gobernó el país hasta su salida pacífica en 1990. Si quieren conocer la historia de este periodo, los invitamos a ver el video que hemos publicado recientemente sobre el régimen militar chileno. Muchas gracias por haber visto el video hasta el final, esperamos sus opiniones en la caja de comentarios, recuerden suscribirse para no perderse nuevo contenido y seguirnos en Instagram para estar al tanto de las novedades del canal. Hasta la próxima.